Bueno, pues esto es Carlin Ford, y estamos aquí en un viejo castillo de tantos que es Wraith. Y aquí están los chicos, jugando con el monitor, se llama Andy como Andy Lucas. Están jugando, están los paisajes verdes. Dos calles es el pueblo, nos ha dicho el monitor. Y bueno, pues aquí estamos, con la primera actividad de un movimiento recién llegado. Por aquí había un cementerio. Y aquí está la... Mira qué cielo más azul. En cualquier momento se pondrá yo lo que hace aquí. Calor, frío, todo el mismo día. Mira que entrada más bonita. Mira qué bonito. Aquí está el nombre. De dónde estamos. Y aquí está. Respiración. Ya está. Y después de ahí tenemos un hotel. Ya quedaše. Mira que estás llegan en la zona que hagas. ¡Sí ja solo! Un antiguo monasterio. Nuevas órdenes de monjes. Un antiguo monasterio cerca de pueblos para trabajar con los pobres. Este es de 1305. Un pequeño río al lado del que daban agua y para mover un molino. Un montón de atalles. Se utilizaron muros también por los atalles. Entonces, cuando se disolvió a los 1539, se quedaron ruinas. Se utilizó para los pescadores. He entrado una pequeña bola de cañón durante la restauración. Bueno, restauración o lo que haya sido. Aquí vive gente al ladito, al ladito de la ruina. Ah, mira. Nosotros también hemos pagado con los fondos europeos. Están haciendo un juego de las sillas, pero con manos y dedos. Y la de la enseña. Nunca sabremos como cada. Hoy según se dir та aa.